Voy a hablar de mi experiencia en Colombia en intercambio. Entonces, yo ya fui a Colombia en 2017, era un viaje como de turista de 10 días a Cartagena. Y desde ese tiempo siempre tuve ganas de regresar a Colombia, pero pasar más tiempo allá y conocer más al país, no más como turista, pero como, no sé, como habitante. Y entonces, cuando mi universidad me dio la oportunidad de hacer un intercambio y que había Colombia, me aproveché de la ocasión y entonces fui a decidir ir a Colombia. No conocía Barranquilla antes de llegar, pero como era cerca de Cartagena y en la costa, me parecía buena opción. Y bueno, entonces llegué y bueno, estoy aquí desde julio. Primero, la universidad. Bueno, la universidad es, la universidad, cuando llegué, me pareció súper diferente de lo que conozco en Francia. Yo soy de París y en París, bueno, todo es como gris, es como urbano, solo edificios, pero la universidad era como, digamos, para mí era media selva. Habían árboles, iguanas, gatos por todos lados. Y bueno, eso me sorprendí mucho y me gustó mucho también. Las instalaciones son bastante buenas, en la universidad también los servicios para estudiantes, hay como un centro médico, muchísimas actividades como baile, deporte y todo, y el acceso es fácil, muchos lugares para comer también. Así que sí, me gustó bastante también los cursos, son, bueno, la enseñanza es muy diferente que la de Francia, pero bueno, igual quedó bueno todo. Después de eso, bueno, Colombia es, bueno, es un país totalmente diferente de Francia. La gente, la cultura, el ambiente, todo es diferente. Una cosa que me, bueno, por ejemplo, la comida. La comida aquí es, digamos que es más como, la comida es más artesanal, digamos, en el sentido de que es más casera, o sea, y lleva muchas cosas. Por ejemplo, uno en su plato puede encontrar arroz, frijoles, patacones, ensalada, carne, pescado, o sea, todo lo que sea. Es más familiar, digamos. Lo digo porque yo soy de Francia, en Francia es más industrial o cosas así. Bueno, también el clima. El clima, bueno, era algo difícil al principio, sobre todo con el sudor, porque aquí uno sale en la calle y puede morir enseguida si no está acostumbrado. Hace calores, el aire es sufocante, también cuando hay lluvia. Pero bueno, ahora que ya llevo unos meses aquí, ya me acostumbré, ya casi no sudo ni nada y puedo caminar, correr en la calle, que ya no me pasa nada, estoy bien con eso. Bueno, también el ambiente, muy diferente. La gente es súper cálida, súper amable. La gente es más cálida y más amable, siempre pendiente para ayudar, siempre saludan, hablan sin problema, no tienen como, no sé, miedo o tímidez de hablar. También la gente es mucho más cariñosa, por ejemplo, palabras como bebé, mi amor, todo eso lo usan sin miedo, por ejemplo, no sé, meseras o personas de tiendas que hablan a uno como si fuera uno de sus familiares, aunque lo conozca desde, no sé, 10 segundos. Eso es bien diferente también de la mentalidad, como siempre, siempre, o sea, siempre feliz. Aunque bueno, sí hay, como en todas partes del mundo hay problemas, pero es más como una actitud frente al mundo, digamos. La gente es más sonriente y todo. También me gustó bastante la música de acá. Llegando, bueno, ya escuchaba como bachata, merengue, reggaetón, pero aquí descubrí champeta y vallenato y me gustó bastante. Son géneros bien, bien chéveres, bien bacanos. Y bueno, y ahora sí escucho mucho de eso. Hasta descargué en Spotify y todo y en el día escucho, escucho mucho. Y bueno, y hay vida como en la ciudad, en las calles. Hay música siempre, siempre gente hablando, gritando. No se escucha solo el ruido de los carros, pero es la vida en general. Y bueno, y bueno, y seguramente después de que me vaya, voy a volver a Colombia en serio. Yo pienso instalarme aquí porque me gustó bastante todo.